en parte en mujer cursos y talleres a mujeres de San Quintini y Vicente Guerrero. El gobierno municipal continúa impartiendo cursos y talleres a las mujeres encenadenses con la finalidad de fortalecer la cultura de equidad de género y evitar la violencia en los hogares. Nélida Pelayo Ponce, quien es la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Ensenada y quien viene ustedes en sus pantallas, explicó que se impartió el taller violencia contra las mujeres a más de cuarenta mujeres en la delegación Vicente Guerrero. Esta acción forma parte del programa de sensibilización en género y tuvo lugar en la biblioteca de la comunidad alrededor del mediodía. Y bueno, para informarles también los próximos cursos que se van a llevar a cabo, va a ser el próximo viernes diecisiete de julio, comité de las mujeres de la colonia Emiliano Zapata, la plática, derechos de la mujer, esto a las cuatro de la tarde, y el sábado dieciocho de julio, será plática, servicios de inmujere, ello, eso va a ser en Villas del Sol, uno, a las once horas, y Lomas del Pedregal, a las cinco, cinco de la tarde. Bien, vamos a un corte, antes nos vamos al clima con estrella, y regresamos, recuerda, esto es Así es la noticia, de Música Adena, Radio y Televisión.